Fueron dos hechos distintos pero muy cerca uno del otro y casi al mismo tiempo. Un camión pasó a llevar un poste que quedó a punto de caer sobre la calle y que causó el corte del suministro eléctrico a 617 usuarios del sector de prolongación calle Enrique Abello. Y apenas unos metros más arriba, una máquina que excavaba en el lugar rompió una matriz de distribución de gas natural, lo que obligó a intervenir a los bomberos para prevenir una explosión. Por largo rato se sintió el fuerte olor a gas en la zona hasta que controlaron la fuga. Esta madrugada se activó un operativo de la Armada para responder a una llamada de auxilio desde la motonave Isla Tautil que varó en el sector de Canal Sarmiento en acceso a Estero Pil, a 253 kilómetros de Puerto Natales. En el lugar, verificaron que no hubo ingreso de agua a la nave ni tampoco escape de combustible al mar. La tripulación estaba en buenas condiciones. Se instruyó a la empresa armadora a coordinar la desvarada del barco, considerando que lleva a bordo 40.000 litros de combustible y 2.000 toneladas de alimentos para piscicultura. Justo afuera del hospital clínico se produjo un nuevo accidente de tránsito. En ese lugar colisionaron dos vehículos, aparentemente porque uno de los choferes no respetó el semáforo que hay en esa esquina. Por la fuerza del golpe, uno de los móviles terminó volcado y sus dos ocupantes con lesiones. Esto sucedió cerca de las 2 y media de la tarde en Los Flamencos con avenida Eduardo Frei.